¡Ey! ¿Cómo decían que no? Desde Cusco, Verano, Luz Conaita y el grupo Verano ¡Vamos! Ángel, Portilla y familia Así, Ricadito, Deiter, toda la vida Si te alejas de mí, acabete ya No me importas tú, traicionera Te di mi cariño, pensando que tú Te amabas a mí, pero no es así Escúchame, amor, escúchame, amor Tú no me has amado, tampoco te amé No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré ¡Vamos! ¡Felices! ¡Vamos! ¡Felices! ¡También, mire! ¡Pasa, niña! ¡Sí! 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 Y te alejas de mí, acabete ya No me importas tú, traicionera Te di mi cariño, pensando que tú Me amabas a mí, pero no es así Escucha mi amor, escucha mi amor Tú no me has amado, tampoco te amé No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré Si te alejaste de mí, vete, vete y traicionera Escucha mi amor, escucha mi amor Tú no me has amado, tampoco te amé No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré No lloraré también Mi amor, escucha mi amor